Pues nada, todos debéis ver lo que sería la pantalla de login del sistema Cyberpunk Red Os voy a decir el nombre del sistema pondré un enlace debajo del vídeo por si alguien lo necesita pero creo que es Foundry Cyberpunk Red el nombre que tenéis que buscar y bueno, tenéis una pantalla de login donde podéis entrar y entraríais a lo que es el sistema el sistema, por desgracia he leído que justo van a sacar una actualización hoy o mañana o sea que en dos días van a actualizarlo y supongo que habrá cambios importantes pero bueno la versión que tenemos ahora os la muestro aquí no sé si creo que molesta esto pero bueno la versión es la 10.288 de Foundry y tenemos la 0.83 vale el sonido yo creo que no llegará hacia vosotros o si no por lo tanto el sonido me lo bajo si tenéis cualquier pregunta me preguntáis vale lo principal de este sistema como podéis ver está bastante customizado el tema del logo este de pausa y tal está bastante chulo y luego tienen en ajustes pues algunas cosas que podemos seleccionar de aquí importante pues sería el tema de la tecla control vale que esto es lo que os permite que cada vez que hagáis una tirada desde la página de la hoja de personaje pues os pida pues los detalles de modificadores y tal y con esto pues se puede desactivar para que te tire los dados directamente vale cuando está habilitado pues se omiten vale después la hoja de MOOC que son como los NPCs pues hay distintos sistemas de meter los datos en el libro utilizan el base yo pondría el base vale heridas críticas si queréis que os advierta cuando salgan dos veces heridas críticas en el mismo pues se puede modificar yo tengo esto de redimensionar las hojas pero esto ya va al gusto el que se aplique en críticos en la iniciativa pues si no queréis que que pues puedan pifiar en iniciativa pues lo desactiváis y tal a mí me gusta el que haya críticos y pifias por lo tanto lo tengo y luego mostrar el estado de un token como un efecto esto es que en efectos activos pues si tenéis algún algún estado activado pues os aparecerá dentro de la hoja por lo tanto yo creo que es interesante a partir de aquí ya no hay que tocar nada más vale estos son de depuración y esto simplemente es cuando estéis intentando localizar alguna cosa y el desarrollador os pida que el cambieis algo vale en principio esto es la configuración pero como sabéis foundry pues necesita módulos entonces yo creo que es importante también ver que módulos se recomienda jugar yo aquí veis que tengo 21 módulos activos vale realmente se podría jugar con menos pero a mí me gusta las opciones que nos dan los módulos y por lo tanto os voy a poner una lista de los que veo interesantes vale en principio si queréis jugar en español debierais instalar Babel vale os explicaré que hay un error actualmente en la instalación del sistema y para que os funcione Babel tendríais que entrar con FTP y cambiar el nombre de la carpeta dentro del sistema Babel hay una carpeta que pone ES guión ES y está mal vale tendría que ser simplemente ES para que Babel utilice los archivos que hay dentro como para idioma español vale por lo tanto tenéis que entrar en FTP y editarlo vale si tenéis problemas localizarme en el Discord y yo os ayudo pero pero básicamente por ahora si no os traduce los compendiums es por esto vale porque hay este error que hay que editarlo manualmente pero supongo que en alguna actualización posterior pues esto cambiará animaciones automáticas esto es para los disparos y tal justo acaba de salir soporte para para que los disparos automáticos y tal pues el ruido de las armas y todo pues generen el toque en las animaciones por lo tanto si os gusta jugar con animaciones y con efectos en pantalla pues os lo recomiendo no lo he probado mucho pero pero está muy chulo compendium folders este no hace falta estos son unos dados vale los los dados de de Dyson Ice vale este es un módulo básico y y bueno tenéis los los dados de Cyberpunk esto es una persona que se los ha currado y y y la verdad es que están muy chulos vale evidentemente son propiedad de que no se puede distribuir y no lo tendréis con el sistema pero bueno que sepáis que que hay alguien que se ha currado el Dyson Ice para para tener para tener pues los los dados de Cyberpunk vale ya que estamos en esto yo suelo poner el que con el 1 y el 10 pues me haga algún efecto especial y dando aquí a la tuerquita pues podéis habilitarlo para que todos los jugadores pues vean los efectos que tenemos aquí puestos básicamente llamas pues cuando el dado explota con un 10 o en los dados de 6 del daño pues lo mismo vale luego volvemos a la configuración otros módulos que tengo el Mouse Wheel Control for Sliders es el Drag Ruler este sería interesante para que os mida si utilizáis mapas con con distancias pues el movimiento al menos si vais aquí en Drag Ruler dispone configuración especial veis para el sistema Cyberpunk Red vale o sea detecta que tenéis el Cyberpunk Red y os aplicará pues la velocidad respecto al sistema vale entonces esto es interesante porque si si jugáis con metros y tal que es recomendable porque todas las armas pues funcionan diferente y tienen dificultad variable dependiendo de la distancia pues es algo que vais a utilizar ¿no? porque vais a tener normalmente la escena o el mapa con con la métrica adecuada vale por lo tanto servirá para el movimiento también por aquí ¿qué más hay? el Help Estimate este lo veo interesante para que os marquen los tokens vale el estado si está ileso si está herido y tal y pues este creo que detecta también Cyberpunk y os mostrará los estados de heridas de los personajes ¿ves? aquí abajo pone utilizar los estados de las heridas ¿vale? ignora la configuración que tenemos aquí arriba esa no hace falta y utiliza los estados de heridas del Cyberpunk REC directamente ¿vale? esto es útil pues porque esto os permite marcar el estado de un token sin decir pues los hit points o las heridas que tiene ¿no? pues veréis en rojo pues según tienen heridas más graves y tal a mí me gusta ¿vale? si no os gusta que los tokens muestren el estado de heridas pues no es un módulo que necesites el Image Hover pues el el poder ver los tokens a la izquierda ampliados que suele ayudar pues para para verlos las ilustraciones de los personajes sobre todo si nos alejamos ¿no? y a veces pues se quedan un poco pequeños pues así así podemos verlo mejor ¿vale? ¿qué más? el Night City Tarot ¿vale? este es uno que me han me han pasado hoy que se lo ha currado Wagon creo que es que lo tenemos aquí en online y supongo que intentará hablar con los desarrolladores a ver si lo pueden incluir o lo puede distribuir directamente ya que las cartas de Tarot de Night City pues es un DLC que está en la web descargable gratuitamente entonces en principio yo creo que se podrá no pondrán problemas ya que de hecho en el sistema no han puesto ningún problema que tengamos contenido y veréis que está todo el equipo y todo todo metido en esto han sido han sido bastante agradables y los desarrolladores mismos han dicho que un 10 ¿no? que les han ayudado un montón esto ¿qué permite? pues hay una regla que es para utilizar las cartas de Tarot en los críticos y bueno aquí tenemos pues la carta de Tarot por ejemplo el mago y tenemos el efecto que aplicaría si alguien pues recibe este crítico ¿vale? es simplemente que en vez de con dos dados de seis normalmente se activa el daño crítico pues si utilizas las cartas de Tarot son con tres dados si salen tres dados con seis sería que has metido un crítico de las cartas de Tarot y tiraríamos pues en una tabla ¿vale? aquí hay la tabla de heridas críticas pues tendríamos una para Night City donde puedes tirar y nos sacaría pues en este caso que ha sacado este ¿no? la fuerza y entonces pues el efecto que se aplicaría pues si si os gusta dar un toque especial y muy de Night City de a los críticos pues podéis jugar con las cartas de Tarot sobre todo si habéis jugado a Cyberpunk 2077 pues la reconoceréis ¿no? porque son las ilustraciones de de las cartas del juego ¿qué más? el pop out pues para sacar sacar las hojas de personaje ¿vale? con con el iconito este que hay aquí pues la hoja sale sale de pantalla y y la puedes recuperar ¿vale? esto para los que jugáis con dos monitores o necesitáis más espacio pues el el pop out os puede os puede ayudar pues a tener distribuidas las cosas por pantalla Sequencer bueno todo esto funciona con el el de animaciones el splatter ¿vale? el splatter eh esto es para el gore ¿vale? si os gusta la sangre ¿vale? pues pues el splatter es es lo que necesitáis ¿vale? eh esto permite pues que según los tokens reciben daño pues la sangre pues salta por ahí ¿no? eh ¿cómo configurarlo para que os funcione? pues tenéis que venir al splatter y abajo de todo lo importante lo importante es esto ¿vale? tenéis que configurar de dónde tiene que leer los los puntos de vida eh o de daño de del personaje y es derived stats hp value ¿vale? y el otro el max ¿vale? con estos dos valores pues ya ya el splatter eh os funcionaría ¿vale? aquí tenéis eh para modificarlo si los muros bloquean la sangre si deja rastro de sangre ya esto depende de vuestra de vuestros gustos ¿vale? pero bueno el esto es básico y luego hay una macro que viene que es el splatter token que que a veces va bien ¿no? para si por ejemplo hay algo narrativo y que no no ha hecho la sangre pues lo puedes aplicar sobre un token manualmente pulsándolo ¿vale? eh token z ya es el último módulo que voy a comentar este es para cuando se apilan los módulos que los tokens que uno está encima del otro que es un problema pues con esto normalmente se soluciona algunos de los problemas y y permite pues que los muertos se queden abajo el que controla se esté arriba y tal ¿vale? es un es uno de los recomendables y y otro de los que debiera estar en core ¿vale? pues con esto ya tendríamos los módulos ¿vale? en ajustes ya os explica un poco todo eh lo importante en cuanto a al sistema pues bueno recordaros que si queréis jugar en español pues tenéis que escogerlo aquí para que el Babel se active luego os explico en Babel lo que hay que configurar y después bueno recordar los FPS máximos que normalmente vienen a 60 bajarlo a a un 30 o así que sea más normal a menos de que juguéis con una RTX 390 o algo muy potente pues yo creo que es gastar gastar recursos gráficos en algo que no hace falta ¿vale? el tamaño de fuente suele ser importante ¿vale? no jugar mucho de subirlo y tal cuando pasan cosas raras a veces es que esto se os ha movido y por eso me gusta utilizar el Disable Mouse Wheel Control for Sliders porque muchas veces al pasar los mouse por esos sliders pues se mueven los valores y te descuajeringa todo ¿vale? como veis aquí hay unos candaditos ¿vale? y esto es para que los clientes no puedan desactivarlo ¿vale? esto es para evitar problemas si jugáis con gente que no controláis o que es un one shot pues es recomendable que utilicéis valores por defecto que no os vayan a dar luego problemas si ellos empiezan a toquetear y os cambian todo ¿no? por ejemplo el idioma yo lo suelo forzar en español y más que nada es por por master ¿no? porque si yo estoy jugando en español y el resto de jugadores está viendo los skills en inglés pues ahí tenemos un problema ¿no? porque dices ¿qué me has dicho que tire? ¿cómo se llamaba esto? ¿sabes? yo que sé pues el manejo de animales ¿no? pues seguramente en inglés no es eso o comerciar pistolas tal pues los nombres cambian ¿vale? por lo tanto es recomendable el force clients for settings si vuestros jugadores no no son los de toda la vida o no tenéis confianza y son nuevos y queréis evitarles problemas pues con esto al menos le podéis configurar por defecto los valores base para que puedan jugar bueno esto ya está el babel perdón el babel para el español ¿vale? tenéis que venir y aquí en teoría esto se debiera autopopular y el babel debiera detectar que el sistema tiene tiene una carpeta babel y debiera poner los datos correctos porque el sistema se lo pasa ¿vale? en caso de que no os funcione manualmente pues venís aquí y tenéis que colocar la carpeta babel que hay en systems ¿vale? aquí como veis veis que aquí pone es ¿vale? no tenéis que poner aquí es porque si no no funciona sino que tiene que ser babel o sea el raíz y este tiene que cambiar veis que varios pone de guión de fr guión fr pues en es ponía es guión es y así no funciona ¿vale? tiene que ser es no sé por qué pero está reportado como un problema y en alguna actualización pues funcionará bien mientras lo tenéis que hacer manualmente ¿vale? esto que permite que cuando venís aquí a los compendiums ¿vale? en objetos veis que están traducidos ¿vale? veis armas blindaje munición ¿vale? esto lo está traduciendo babel si si estuvierais sin babel activo pues esto os aparecería en inglés ¿vale? veis aquí en ciberguare pues tenemos todo traducido analizador químico antidelusumbrante o sea tenéis todos audio box cambio de color chips coberturas del ciber brazo ¿vale? tenéis todo traducido munición lo mismo ¿no? cartuchas de escopeta flechas de goma o sea esto es una pasada el chico Raúl que lo ha hecho la verdad que se ha pegado un trabajo increíble ¿vale? lo mismo con las armas veis que tenéis escopetas lanzagranadas todo traducido ¿vale? ¿qué cosas no están? las habilidades ¿vale? las habilidades no están traducidas y veis que aquí pone skills core no usar y aquí veréis que están accounting athletics autofire ¿vale? tenéis aquí los skills en inglés y estos no se traducen y esto es porque el sistema ya lo traduce por otra parte ¿vale? ya veréis que aquí veis las habilidades están traducidas ¿vale? sale pelear y tal o sea este no hay que usarlo ni tocarlo porque es un compendio que utiliza el sistema internamente él para hacer las cosas ¿vale? Babel tiene una cosa bastante chula que es que si tenéis personajes que están en inglés y que tienen aquí el equipo que está pues con el equipo en inglés que no está traducido o que queréis cambiarlo de un idioma a otro tiene una una utilidad que os permite en una hoja ¿vale? yo lo tengo desactivado tenéis tanto mostrar el nombre nombre original como mostrar opción de traducción ¿vale? esto que hace en la hoja de personaje os aparece aquí este icono arriba que pone traducir y esto os analiza os analiza la hoja y os traduce ¿vale? todos los las palabras que no están traducidas y que sí que están en los compendiums de Babel ¿vale? por lo tanto aquí como ya se lo he pasado pues pues no ha hecho nada pero si tuvieseis una en inglés daríais aquí a traducir y os cambiaría todos los objetos que no estén traducidos tanto en equipo como en cyber ¿vale? esto es bastante útil pues si es la primera vez que pasáis de inglés y tenéis cosas ya metidas pues lo podéis hacer el nombre original es para ver en el compendio pues si tenéis dudas ¿no? pues aquí veis que pone arco y debajo aparece bow ¿no? ballesta crossbow ¿vale? tenéis debajo pues la traducción en el inglés pues si jugáis con gente que utiliza un idioma y otro pues al menos podéis ver la traducción que han hecho o si os surgiese alguna duda o error de Babel como ha traducido esto pues esto os puede ayudar a ver también es es bastante útil si estáis metiendo aventuras en inglés y muchas veces pues estáis buscando poder ¿qué son los big nags? ¿no? pues son los nudillos grandes ¿vale? pues cosas que necesitéis consultar la traducción que se ha hecho ¿vale? yo en principio pues para que ocupe menos lo tengo desactivado pero pero que sepáis que está ahí y es bastante bastante útil bueno el el sistema voy a pasar a lo que son a nivel de ajustes ¿tenéis alguna duda antes de que pase de tema en en cuanto a configuración o módulos? ¿alguien de los que está aquí? vale si no hay nada pues yo continúo actores vale existen dos tipos de hojas ¿vale? las hojas normales de los pregenerados que es la completa y después tenemos pues lo que son las hojas de mux ¿vale? que en principio debieran ser otras otras vale por defecto tenemos la hoja de personaje pero a este pues queremos ver la hoja reducida que es la que coincide pues como se ve en en los libros y tal ¿no? ocupa menos espacio y os puede ayudar a ahorrar ¿vale? yo por defecto como tengo la otra pues tenéis que ir yendo uno a uno y cambiando la hoja la por defecto no sino la otra ¿vale? esta hoja si cambiáis la otra pues lo que hacéis es cambiar todos por defecto ¿vale? si por ejemplo la hoja la cambiamos por defecto a que sea la de mux pues entonces cuando abro estos hoja por defecto vale tiene hoja de personaje bueno esto hace cosas raras ¿vale? porque ahí he puesto mux pero aquí me hace esto debe ser vale vale ya lo entiendo porque es es por lo de la definición de si es un token que es hostil o no es hostil ¿vale? la hoja por defecto de los hostiles es mux por lo tanto ya me va a utilizar bien el problema lo tengo con los pnj estos que que igual son son personajes que quieres cambiar o editar algo entonces pues en cualquier momento puedes cambiar la hoja por defecto a la hoja por personaje modificas lo que quieras que aquí es mucho más cómodo y después la hoja de personaje pues se la cambias a por defecto y ya está si os hace cosas raras a mí me lo ha hecho de todos modos aquí veo que mantiene bien la hoja por defecto perfecto pues esto otro tema los tokens configurar ajustes aquí configurar los iconos por defecto ¿vale? esto es importante antes de comenzar a meter cualquier personaje o o npc es que configuréis cómo van a funcionar los iconos por defecto ¿vale? yo recomiendo sobre todo porque vais a vas a meter tres o cuatro personajes amigos ¿no? que son los los pregenerados para el juego pero en cambio pues vais a ir metiendo muchos npcs ¿vale? entonces por defecto yo pondría que son hostiles los iconos por defecto siempre lo podéis cambiar y a mí me gusta pues que la identidad la muestra cualquiera al pasar el ratón ¿vale? para saber el nombre esto tiene el problema de que los npcs si el nombre revela mucho de lo que es ¿no? pues os va os va a generar un problema pero bueno siempre que penséis que que simplemente pues lo que va a leer va a ser lo que habéis puesto en el icono pues no hay ningún problema ¿esto por qué es? pues porque cuando tú tienes aquí por ejemplo este que pone firefighter en el icono veis que pone firefighter esto es lo que va a mostrar pero el vinculado podría ser otro por ejemplo esto va a ser un mal ejemplo security op vale si aquí no sale pero cuando los tiráis sí vamos a ver si los puedo mostrar mejor aquí cuando tiráis el bodyguard en el icono vale os dice aquí a cuál está representando vale este es el nombre que va a mostrar en pantalla ¿no? pues podéis poner tipo borracho vale entonces cuando alguien pase el mouse pues va a ver tipo borracho vale y simplemente el que está asociado es el bodyguard o sea es el guardaespaldas vale de esta manera si os lo preparáis con antelación los personajes pues no hay problema en mostrar el nombre por defecto vale entonces configuración de los iconos por defecto esto visión y tal no se utiliza pero aquí en recursos sí vale en health estimate este no hace falta tocar nada pero aquí sí que tenéis que poner la barra de los puntos de vida si os interesa vale esto en cambio sí que digo que sea solo los propietarios vale para que solo el que controla pues pueda ver la barrita de vida vale el otro que pase la pantalla pues no va a ver la información de los puntos de vida en cambio sí que va a ver pues que está ileso los niveles de daño que tengan la barra 2 para que se podría utilizar yo la utilizaría para normalmente para la armadura del cuerpo sería una utilidad ¿no? podíais poner armadura del cuerpo y de esa manera pues veríais si la armadura se le va deteriorando o no tiene armadura vale digo la de cuerpo porque es la que más se suele utilizar vale en principio esto revisarlo a vuestro gusto sobre todo pues identidad y recursos que son los que vais a mostrar al pasar el ratón vale esto ya está personajes como funcionan aquí podéis meter directamente los atributos vale de inteligencia hasta hasta el cuerpo entonces por ejemplo voy a duplicar uno para no no fastidiar este esto os puede permitir también editar personajes más rápidamente si tenéis un prototipo de personaje ya cargado pues con el equipo con cosas estilo pues simplemente con duplicar pues os permite os permite editarlo rápidamente simplemente copiar ¿no? este sería copia seminario ¿no? vale recordar que aunque cambiemos aquí el nombre esto es solo para el máster cuando tú lo tiras va a seguir saliendo el nombre que tiene asociado en el icono ¿vale? recordar los prototipos de personajes que queráis que estén asociados a la hoja o sea que no son pues como un guardaespaldas que vas a duplicar varias veces tienen que tener esto marcado ¿vale? el vincular los datos para que los cambios se mantengan en la hoja de personaje ¿vale? este sería si queremos que aparezca otra cosa pues tenemos que poner prueba y si en recursos pues quisiéramos que nos mostrase pues la armadura del cuerpo pues la escogeríamos y lo actualizamos ¿vale? y cuando tiramos este la copia del seminario pues tenemos aquí la prueba y este creo que tiene distintas armaduras hay que marcar con una estrella la que nos interesa que aparezca marcada en la barra esto es porque puedes llevar distintos tipos de armadura y igual algún equipo pues lo tienes en casa ¿no? porque aquí tienes los blindajes y puedes decir que no lo tienes disponible o no o que lo llevas o que lo tienes puesto ¿no? entonces si llevas varios y quieres escoger el que sea de mostrar pues has de marcar esta estrellita que sale aquí ¿vale? y de las que tienes activo veis que ahora la barra ya me marca que está en perfecto estado vale luego vamos a ponerlo en un sitio diferente y vamos a poner esta vale pues aquí tenemos esto voy a bajar aquí tenemos si recibe daño esa armadura pues va a bajar para para hacer ataques se marca con la tecla T y atacaríamos pues con el con el arma desarmado con la pistola confirmaríamos vale y nos hace la tirada y aquí sale una gotita a la derecha que nos permite pues tirar el daño y si fuese un apuntado ¿no? pues podríamos coger a la cabeza o como fuese vale nos tira la pistola 15 entonces seleccionamos al token y aquí la rayita y nos aplica el daño vale veis que me he aplicado el daño los puntos de vida se han reducido en 4 y el blindaje se ha desgastado vale el blindaje veis que tenía 11 ahora tiene 10 vale si si la barrita esta no me la tapase que depende del zoom esto es la mierda del pero bueno podemos bajarlo manualmente con este punto vale y vamos a bajarlo a la mitad y veréis como como la barra ha bajado vale esto está negro y ya está vale esto es luego explicaré el combate con más detalle pero más o menos quería mostraros lo que es el daño pues se aplica si por ejemplo le bajamos a 20 veis que el splatter me ha aplicado la sangre y me ha bajado también la barrita que esto solo lo verá el que el que controle el token vale que más hojas de personaje que cosas se pueden hacer aquí voy a coger la que me toca que es esta vale en habilidades tenéis todas las listas vale veis que algunos están con chinchetas estos son los que queréis que os muestre en teoría al ocultar esos bueno los tendría que mantener ah no con menos vale con esto es con estos los puedes ocultar completamente con el ojo y con el menos mantienes los que son chinchetas vale esto es cómodo porque como veis son bastante alargados y si queréis pues reducir lo que ocupa en pantalla pues con el menos pues reducís bastante la lista a los que tenéis marcados con chinchetas que son los que por ejemplo pues tenéis valores no que que van a utilizar en cualquier momento podéis ampliar con el más y ya está vale aquí podéis modificar el nivel base el nivel y la base os lo dará la suma con el con el atributo vale por ejemplo educación es inteligencia tienes un nivel 2 como inteligencia es un 7 más 2 9 vale aquí lo mismo por ejemplo aquí en sigilo tenemos 6 como va por destreza 8 más 6 14 vale que más para tirarlos simplemente dar en el en el nombre y nos saldrá nos sale el diálogo para tirar los dados por ejemplo para pelear tiramos aquí podemos poner un modificador si quisiéramos y si queréis gastar suerte vale los puntos de suerte aquí hay 6 pues si gastamos uno de suerte tiramos vale el 9 y aquí en la tirada si dais en el en el dado nos debiera abrir porque no me muestra así dando en el numerito grande os salen los modificadores veis 8 más 8 destreza más 6 más un punto de suerte más el dado vale 16 y 8 pues 24 este es el resultado vale se da en el en el número grande para que os muestre que se ha tirado bien si tiráis por ejemplo experto local pero con un modificador de 4 por cualquier razón pues os va a tirar el dado vale esto va a ser curioso porque ha sacado una pifia la pifia lo que hace es restar el dado anterior vale o sea teníamos un modificador de 4 7 más 2 6 más 7 13 y el 1 como tenemos un 1 6 7 13 más 1 14 pero claro como nos resta 10 puntos pues se nos queda en un 4 vale los dados como veis pues los los calcula perfectamente tenéis pues todo evasión vale tenéis 7 más 8 6 vale os hace toda toda la aritmética y después tenemos el equipo vale aquí tenéis las armas la munición el blindaje los ciberimplantes y y lo que es el equipo vale aquí en lo que pone ciberimplantes aquí lo que aparece es lo que tenéis en equipo pero que no tenéis instalado en el cuerpo vale una vez el equipo está instalado pues os aparecerá ya en ciber vale esta tiene un enlace neuronal vale que ocupa una ranura con un conector de interfaz vale si quisiéramos añadirle algo adicional pues se tiraría aquí y lo instalaríamos esto es porque cuando instalamos el equipo pues ya sabéis que se sufre en la en la humanidad vale entonces la humanidad se reduce la empatía que de hecho esto está mal aquí si damos a la calculadora si esto no sé no sé cómo lo calcula pero a veces hace cosas hace cosas raras en teoría cuando instalas equipo cibernético pues te reduce la humanidad y por lo tanto los puntos de empatía iniciales por ejemplo vamos a buscar ciberware aquí que sea para neuronal ¿no? vamos a poner yo que sé un monitor biométrico vamos a ponerle un brazo hay unos que son los que son de base por ejemplo un brazo un bolsillo subterrmico por ejemplo vamos a poner un ciberbrazo ¿vale? y al ciberbrazo que le vamos a poner pues las mantis no sé si están las cuchillas mantis esto sería arma de cuerpo a cuerpo emergente ¿vale? que serían el equivalente a unas mantis yo creo vale ¿cómo se instala? veis aquí que tenéis en el equipo y me ha marcado que el ciberbrazo es fundacional eso quiere decir que es que puede soportar instalaciones de accesorios en el propio brazo ¿no? ese lo instalaríamos el primero ¿vale? entonces ¿qué pérdida de humanidad tiene? pues es una tirada de dos dados de seis joder vale y ya me ha reducido veis a 37 la humanidad y me ha bajado a tres y luego vamos a instalarle pues las mantis veis aquí que ya me ha pasado el ciberbrazo con cuatro ranuras para equipo y vamos a meterle las las agujas estas y ya me ha seleccionado donde lo instalaba que he puesto el ciberbrazo y me ha bajado la la humanidad veis a 31 ¿vale? y esto sería para eliminarlo aquí pues podríais editar la descripción no sé cómo se puede editar en algún sitio se puede se puede editar el nombre bueno supongo que será antes de instalarlo una vez instalado ya no te deja veis aquí monitor biométrico aquí sí que me deja editarlo y aquí como ya lo he instalado yo creo que no me ves no me permite ya modificarlo una vez instalado no aquí tendría que haberlo editado como mantis antes de aplicarlo ¿vale? este por ejemplo es fashion este no tiene tirada es simplemente pues un monitor biométrico de de cibermoda ¿no? esto es que no no nos afecta a la humanidad después las armas ¿vale? pistola muy pesada por ejemplo el lo importante de esto es añadir munición ¿vale? si por ejemplo aquí tenemos vamos a quitarla y vamos a ponerle la arma desde cero para que veáis como se pone se pone la munición ¿vale? esto sería igual pues para para una escopeta si de hecho vamos a poner una escopeta escopeta normal veis que hay la excelente y pobre ¿vale? le ponemos la escopeta y lo que habría que ir ajustando también serían los euro dólares ¿vale? por ejemplo aquí tenemos 500 pues la razón podemos poner nueva escopeta ¿no? ¿cuánto cuesta una escopeta? aquí supongo que nos pondrá en la página 341 la tenéis ¿vale? y precios son 500 ¿vale? pues nos pongamos que nos la dan rebajada modificada por el 300 vale menos y aquí tenéis pues el se ha disminuido de 300 a 200 por una nueva escopeta y quién lo ha hecho ¿vale? aquí podéis tener pues un seguimiento de los euro dólares ¿vale? yo que sé hacéis un trabajo misión fixer vale pues os añadís 300 200 al daño al dinero euro dólares ¿vale? entonces hemos instalado la escopeta pero no tiene munición ¿vale? aquí hay esta barrita primero la tendríamos ¿vale? esto nos dice porque yo siempre pongo aunque os da ese error de que no tenéis suficientes armas yo las pongo para que me aparezcan aquí abajo ¿vale? para que me aparezcan en la lista directamente si no os gusta eso que aparezca pues podéis controlar simplemente quitando aquí pues solo os aparecen las que tenéis equipadas ¿no? en este caso es las mantis ah mira aquí sí que me las permite editar cuchillas mantis vale pues aquí como veis pues ya me aparecen las cuchillas mantis que son el ciberware que hemos instalado y luego tenemos la escopeta pero no tienes munición ¿vale? las flechitas estas son para recargar por lo tanto tenemos que ir a munición y tenemos cartuchos de escopeta básica o hay los otros que son de escopeta las de posta expansiva incendiaria las postas sí hay dos tipos de pistola media vale aquí está proyectil de escopeta pero que es de postas vale en vez de que sea un cartucho entonces si tenemos esta munición y la otra podemos ir cambiando de un tipo de munición a otra vale aquí podemos editar la cantidad de munición que tenemos en cada uno al editar pensar que lo que pongáis se va a ir al arma o sea si si el arma si la escopeta por ejemplo esta que tamaño tiene cuatro vale pues cuando lo carguemos nos vamos a quedar con seis vale esto pensarlo por si por si queréis pues que en el cargadores extras pues tenga x balas pues tenéis que contar más las que van a ir a la escopeta vale aquí vamos a cargarle el 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 los los perdigones entonces damos a las flechitas y nos saca los dos tipos de cartuchos de escopeta en nuestro caso no nos interesa el proyectil sino sino el otro que son los perdigones y ya ya tenemos veis que me ha subido a cuatro el cargador y aquí tenemos seis cartuchos extra para para recargar vale esta munición según hagamos los ataques nos la nos la va a ir decrementando según gastemos la munición vamos a ir aquí para verlo otro tema importante que me he olvidado es cuando instaléis el sistema hay ciertas cosas que necesitáis tener en los objetos vale en aquí es en este caso el las habilidades extra que son los idiomas las vais a tener que crear ¿no? porque por defecto pues viene el idioma inglés pero os puede interesar pues que pues que tenga más idiomas ¿no? pues si sabe alemán o ruso o español pues claro tenéis que coger la habilidad y tirarla aquí ¿vale? para que para que le podáis asignar los valores que sean en este caso están en inglés porque los cree antes de tener funcionando el babel pero bueno tendríais pues que cambiarlo a idioma español y ya está vale para editar muchas veces os viene aquí pero se cambia en configuración idioma vamos a poner todo vale ya tendríamos pues el idioma español vale pues cuando hagáis una tirada pues ya os tirará el idioma español y ya lo tenéis aquí como una nueva habilidad pero ¿por qué decía esta? porque hay dos cosas que son necesarias que son las heridas críticas en cabeza y en cuerpo ¿vale? y estas están marcadas aquí como necesarias para importar ¿vale? veréis que hay compendios que pone importar ¿vale? veis que pone importar importme o importar ¿vale? pues estas tenéis que dar botón derecho todas las que pone importar y darle a importar todo ¿vale? esto es porque son son las tablas que son necesarias para jugar veis aquí heridas críticas que son las que os he enseñado y esto es porque las tablas pues hacen referencia a esos objetos y no los pilla del compendio sino que lo tenéis que tener aquí instalados ¿vale? las cuando hacéis una tirada por ejemplo crítica en la cabeza pues os va a tirar los dados y os dirá oído dañado ¿vale? y lo tenéis aquí el efecto es este ¿vale? que el que el oído está dañado entonces podéis coger simplemente el oído dañado si lo tiráis encima y veis que ya le ha aplicado el efecto del crítico ¿vale? Damaged Ear ¿vale? Percepción tiene un menos dos ahora cuando tire eh tire percepción pues va a sufrir el penalizador veis que ya aparece como un modificador de menos dos ¿vale? y nos tira con un menos dos en las tiradas de percepción por por el efecto este crítico que tiene que tiene aplicado vale ¿dónde está esto? ah creo que esto se quita con estados bueno ah no ahora no sé sé que los efectos se aplican directamente en teoría se está cegado veis que le ha aplicado el efecto cegado y este se puede quitar pero las heridas ah vale las heridas no sé las heridas críticas vale están aquí en aquí a la izquierda veis lesiones críticas tenéis que dar aquí a la papelera oído dañado y entonces ya me lo quita vale es aquí en la en las lesiones críticas vale que más armaduras el el reparar las armaduras esto era como veis pues están están hacia abajo tenéis que venir aquí a configuración y aquí pone cuerpo blindaje desgaste 5 vale tenéis que poner 0 entonces la recuperáis a 11 vale esto con el botón manualmente si estáis haciendo narrativamente el combate pues podéis aplicar el desgaste y arreglarlo con esto creo que he encontrado un error porque si le damos uno menos veis me baja a 10 y luego a 0 o sea que no no recuerda esto lo tendré que el desgaste pues vamos a ver si le hacen daño que pasaría y de paso pues os muestro el por qué estaba hablando de todo esto porque hay unas tablas que son las tablas de de distancias de las armas y hay que importarlas esto dónde está estas veis que pone import mi también el dv roll tables estas son la dificultad de las armas aquí están las distintas tablas parecen parece que son tablas de de las que se tiran pero pero no no funcionan de esa manera simplemente aquí tienen metido pues la distancia 17 16 tal que es la dificultad y el intervalo es la distancia de 0 a 6 metros 17 estas son las tablas vale 26 a 50 metros pues la dificultad es 13 en rifle de asalto vale en la página 173 entonces estas tablas que se meten aquí son las que va a utilizar el sistema después para calcular nos la dificultad de las armas y como podemos ver la dificultad de las armas pues en principio es con la regla vale lo que pasa que bueno aquí me lo está cogiendo bien pero para saber qué arma va a utilizar para medir la distancia es este icono de aquí que pone dv dificultad vale el valor de la dificultad veis que pone actual el rifle asalto vale veis este no no tiene ninguno asignado vale entonces este veis que 6 metros pero no me muestra qué arma utiliza venimos aquí y marcamos aquí y nos deja escoger pues qué arma va a utilizar vale aquí nos sale todas las que hay disponibles aunque no las tenga equipadas y la otra manera sería aquí marcando la reglita veis que hay una reglita si tuviese dos armas pues puedes escoger utilizar la pistola o el rifle de asalto es aquí tiene la pistola o el rifle de asalto si quisiéramos que disparase ahora con la pistola le doy a la reglita ahí y veis en la dificultad me marca dificultad 13 en la pistola los 6 metros este que le habíamos cogido la pistola pues lo mismo dificultad 13 vale si estuviera más lejos este es un problema que es que depende de la escala pues las letras van a ser muy grandes y se van a ir de pantalla vale o sea que en cierto modo tenéis que jugar un poco con la distancia porque suelen ser distancias largas vale y si queréis leer la dificultad como la ponen al final esto ya me que yo creo que la dificultad la deberían poner antes y veis aquí es dificultad 25 la de del tipo de arma por ejemplo este pues con la pistola aquí la dificultad es 25 a 26 metros pero si le cambiamos bueno le cambiamos con la reglita para que sea el fusil de asalto pues a 26 metros la dificultad es 13 y si por ejemplo marcásemos que va a utilizar una ráfaga no sé si nos cambia si veis que me ha cambiado automáticamente y pone auto fire el a ver si pongo 26 es el auto fire es dificultad 20 y si le quitamos la ráfaga o el fuego automático de ese arma pues nos utiliza la otra tabla que es 13 vale con esto pues podéis calcular la dificultad de la tirada que vais a hacer vale aquí siempre podéis poder tirar lo que es la habilidad asociada al arma vale en esto suele ser las armas de ahí de 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 folder eh aquí está traducido que las tiene como está traducido armas de hombro vale aquí están armas de hombro tiene un más 10 vale aquí podríais crear un arma con cualquier habilidad que quisierais vale al dar aquí pues nos tirará directamente eso es un rifle de asalto vale y nos ha aplicado 7 más 3 10 más el 3 que ha sacado de 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 esto pues acertaría no porque la dificultad era a no a este no era aquí a 26 sí que a distancia corta es más difícil a distancia larga me pasa esto de es lo que me pasaba de la fuente es muy grande veis a 26 un 13 que bueno sería un fallo porque creo que hay que superarlo pero bueno así podéis ver esto estará automatizado en una de las versiones siguientes porque lo tienen ya en beta y no será tan complicado esto de tener que medir las distancias con las distintas armas y tal vale aquí seleccionamos el arma que queremos vale ya ya nos marca la pistola y aquí recordar tiramos el daño si ha sido una ráfaga pues el multiplicador que se va a utilizar dependiendo del tipo de arma no el fusil de asalto creo que es 4 vale 44 y le aplicaríamos el daño y nos desgasta el y veis que que ya tiene una herida mortal vale haríamos la tira de salvación de muerte y tendría creo que tiene que ir por debajo por lo tanto está bien otra vez esto no me acuerdo cómo iba ahora tiene una penalización de 1 porque no la ha pasado ah no hay que superar hay que superar 5 vale 2 siguiente ah no y esta ya ha fallado vale ha fallado y ahora sí que ya ha muerto vale en estas las había pasado este es el tiempo que tienes antes de de que muera para que alguien le haga los primeros auxilios o o para médico creo que aquí está primeros auxilios o para médico vale que son las tiradas para para estabilizar vale y y yo creo que con esto ya está todo el los objetos las tablas habilidades y y luego pues tenéis eso las las tiradas críticas que habéis visto cómo se cómo se aplican no sé si alguien tiene tiene alguna pregunta adicional pero con esto ya podríais jugar queda alguien conectado coincido con alber aprovechar que está forja ahora y preguntar hombre si aquí ponerlo a prueba aquí pone alguien coincido con alber supongo que habrá hecho aquí algunos comentarios o bueno no han hecho ninguna pregunta no no han hecho nada de verdad que nadie tiene ninguna pregunta no pues va mientras yo voy a hacer yo una que no es relativo al que ha enseñado el forja pero sí a los que venimos del clásico cyberpunk que mejora el forja respecto al anterior este pues bueno tenéis justo ya sacado Seth un un vídeo en justo ha sacado un vídeo hoy haciendo un análisis exhaustivo de lo que sería el cyberpunk red y lo que le parece contra contra la versión 2020 no la clásica y y encontraba bastantes cosas que se han simplificado que algunas lo hacen de una mejor manera y otras de otra peor manera yo no había jugado más que una partida al 2020 por lo tanto no soy un gran experto nunca lo he dirigido solo he dirigido red pero a mí como jugador sí que me parece que este es más rápido está modernizado en cuanto al reglamento ha simplificado bastantes cosas pero si eres fan del 2020 puede ser que eches de menos muchas de las cosas que hacían al cyberpunk tan especial seguramente yo creo que le pegaría a las armas el equipo y tal sospecho que ha perdido bastante con que las han simplificado a pistola media ligera y pesada eso a mí no me gusta tanto que no llevar una militec o un acampado o lo que sea sabes en el clásico en el 2020 el equipo era muy detallado tenías podías escoger una militec que igual tenía más un cargador con más balas o tenía una precisión mejor o lo que fuese o que hacía más daño no sé dependía el tipo de arma y aquí está muy simplificado es verdad que luego hay una tabla en el red al final en el cual te dicen aquí tienes unos nombres de armas pistola mediana que puedes utilizar para para customizar un poco el equipo pero la idea de red es simplificarlo y que no aparezca eso es verdad también que va a salir un suplemento dentro de poco que se llama chrome uno de los chromebooks que ahí creo que traerán un montón de equipo y tal y es posible pues que le añadan esta cosa que tenía antes el cyberpunk con el equipo que aquí puedas echar en falta a nivel de otras cosas pues es una gozada a nivel ciberware pues tienes un montón te puedes poner un esto como se llama un reloj de muñeca o lo que sea ¿no? en aquí estarían objetos aquí creo que os está pausando cada vez que me cambio de pantalla puede ser el vídeo ¿no? no 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 se pausa ¿no? vale solo me lo me lo bloquea a mí vale pues en ciberware pues tenéis yo que sé el reloj creo que era de bravo a ver implante de reloj esto el reloj subcutáneo ¿no? pues puedes llevar un reloj que está en la piel y con estas cosas pues puedes potenciar el tacto pupilas cambiantes puedes poner implantes de distintos ojos a nivel ciberimplantes es una es una pasada pero como habéis visto en pistola pues pone pistola muy pesada pesada y me lee ligera pues eso que es una daga o una navaja ¿no? ahí como máster yo creo que habría que hacer el trabajo pues de poner al equipo nombres ¿no? pues esta pistola muy pesada es una militec o es una tal ¿no? y entonces pues no no se notaría tanto y a nivel de combate hay algunas cosas que también han simplificado que en en el vídeo este de Seth se explica muy bien pondré un enlace debajo pero pero por ejemplo la cobertura pues es todo o nada pero por otro lado puedes hacer ataques apuntados a la cabeza y dices pues si me pones cobertura ¿por qué no puedo hacer apuntarle a la cabeza si está sacando la cabeza por la cobertura? también son cosas que el reglamento no lo no lo contempla pero como master yo creo que debes tener la libertad de modificarlo y sobre todo si vienes del 2020 y en cuanto a mejoras importantes yo creo que sería la actualización sobre todo al año 2045 ¿vale? porque jugar en el 2020 ya no mola tanto y y el tema del del net running ¿no? el tema de de hacer eso era odioso en el 2020 claro en el 2020 era una de las mayores críticas que estaba bastante roto y tal aunque para todo hay gustos o sea sé que hay gente que que decía que le gustaba más y en el red no le gusta o sea que hay de todo pero pero habitualmente el net running yo sé que se había dicho que estaba bastante roto y aquí yo creo que está bastante chulo porque mientras haces un combate pues hay hay movimientos de net running que van sucediendo en el en el ciberespacio al mismo tiempo y y hay pues distintos demonios o programas que puedes activar y en los negros y tal y y puede ser bastante chulo el para jugarlo aquí esto no lo he mostrado pero hay una pantalla que nos una escena que viene incluida que es simplemente pues como un ciberespacio aquí en en negro ¿no? y esto yo creo que está pensado para que se pueda generar lo que son unos tiles ¿vale? no sé no sé si los tengo metidos pero la idea sería en tiles de netrunner vale aquí los tenemos si queremos si queremos meter un nodo de control pues metemos esta baldosa ¿vale? que es un nodo de control y podemos poner después debajo pues otra otra baldosa con un demonio con un dragón entonces con esto pues puedes ir creando como como nodos y pondríamos aquí al al netrunner y entonces puedes en el ciberespacio pues ir ir ejecutando lo que es los distintos pasos de netrunning de cómo se desplaza pues por los programas y por los sistemas ¿no? estos tiles son gratuitos y están en drive-thru y son animados y tal y están bastante chulos yo creo que merecen la pena si claro si has de hacer algo en el momento no pero si preparas pues el sistema del edificio no pues te te permite añadir las cosas si son gratuitos los podemos poner en el vídeo en youtube si te parece si en detalles del vídeo podemos poner el enlace a esto y bueno pues con los tiles pues nos permite pues montarnos el los pasos digamos de netrunning y cómo se desplaza durante el combate pues el netrunner no 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 y no se hay algunas preguntas jorge mira pregunta en youtube funny skywalker si se puede jugar a 2020 y si hay cosas para meter el material de ambientación de suplementos como Night City o Foreign Hope vale se puede jugar a 2020 si en la ambientación de 2020 si podrías jugar con el reglamento de red si tienes el contenido de hecho los que tengáis comprado el juego de Cyberpunk 2077 que sepáis que en contenido descargable tenéis el reglamento de Cyberpunk 2020 incluido por lo tanto si queréis la ambientación de 2020 en vez de la de 2045 pues ahí tenéis el manual y podéis leer esa y jugar en 2020 en 2020 lo que tienes pues que es una época dorada y Cyberpunk Red en 2045 lo que tienes que la ciudad está en caos en guerra guerra corporativa con el con la torre Arasaca destruida por un un par de bombas nucleares por lo tanto hay un pedazo agujero en lo que sería la plaza corporativa del 2077 pues importante ¿no? la ciudad está con recursos muy limitados el tema del trabajo de los arregladores o fixers pues es diferente al que sucederá después o sea tenéis que ajustar un poco dependiendo la época que vayáis a jugar ¿no? pero es totalmente posible jugar después aquí decías hay cosas hechas para meter el material de ambientación de suplementos como Night City o For Long Hope no soy experto en For Long Hope no sé ni lo que es Night City es la ambientación por defecto que viene si os referís a jugar en Cyberpunk 2077 pues no viene el creo que igual se refiere a un este no sé si se ve bien igual se refiere a este módulo que era específico de Night City del 2020 del 2020 pues sí supongo que podéis meter lo que queráis pero os lo tenéis que meter vosotros evidentemente el luego también preguntaba por mapas de temática Cyberpunk no hay bastantes por ejemplo Miskas Cifi Frag Maps así la cabeza aquí vienen aquí vienen algunos aquí vienen algunos os vienen este Dystopian City Streets os viene uno incluido vale que que este tío no sé si lo pone aquí bueno el que lo ha dado pues tiene un Patreon este es Patreon y no suena mucho este lo regaló para que lo pudieran meter aquí pero pero vamos que este hace mapas Cyberpunk y son bastante chulos vale en el Patreon yo creo que tienen incluso de alta resolución y tal y podéis encontrar cosas pero pero bueno buscando con Google salen cosas buscáis Patreon Cyberpunk Maps y seguramente pues os saldrán varios sé yo he puesto los tres que conozco en este por ejemplo el del ascensor que sube o baja pues este es de creo que era de este tipo y este es gratuito y lo cogí en DriveThru vale ponéis DriveThru Cyberpunk y tenéis mapas ahí vale después tenéis los propios hay los de lo que hay certificados o sea de Talsonian Games pues tiene tiene también sus sus mapas por ejemplo el de esta aventura pues os lo podéis descargar de la web de de ellos y luego hay hay recursos de de mapas de Cyberpunk que que hay mapas online donde pues podéis sacar mapas para colocar aquí ¿no? en este caso es de 2077 pero bueno podéis podéis utilizar los mapas con tres por ahí y meterlos y en DriveThru hay mapas oficiales para Cyberpunk Red y si buscáis creo que son Locksmith o algo así y y tienen un porrón de de escenas y los venden en en bundles aquí preguntan si hay partidas ya hechas plug and play pues no no hay no hay partidas ya hechas yo tengo cargada lo que es la del apartamento si alguien le interesa pues que me lo pida por privado pero pero vamos que no cuesta mucho el lo más lo más rollo y lo que me daría más pereza es meter todo esto o sea lo que es la munición el blindaje el equipo los programas o sea todo esto lo tenéis ya metido vestimentas calzados o sea todo esto normalmente en cualquier otro sistema esto te lo has de comprar y y aquí te lo dan todo todo ya metido o sea este es el el trabajo más importante ya te lo ya te lo dan hecho vale nosotros que venimos bomber de savage walls esto sería impensable ¿no? impensable impensable tener esto esto es mucho trabajo ahorrado y y ya está los los MOOCs es que tampoco hay muchos en el si miráis el manual hay hay pocos o sea el guardaespaldas operativo de seguridad un policía un tal y y luego es utilizando estos pues los modificas ya a tu gusto los y los y los cambias ¿no? para la aventura según toque ¿no? por ejemplo en la del apartamento pues tienes el el de seguridad que que van con este tipo los que son del equipo de extracción los que son los bomberos que son modificaciones de lo que sería un guardaespaldas ¿no? por ejemplo aquí está el guardaespaldas y el bombero pues ¿qué pasa? pues lleva un hacha ¿vale? un heavy melee que es que es un hacha por ejemplo el customizas el equipo y los ciberimplantes que llevan y y te salen un montón de variedades de NPCs yo metería tres o cuatro de estos base básicos y ya sobre la marcha cambiando equipo ya ya tienes bastante si si hay penejotas importantes pues esos ya te los curras más ¿no? pues si es cierta persona pues esta por ejemplo pues creo que que lleva cócteles molotov por cierto que para para meter cócteles molotov es simplemente un una es 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 un tipo de munición ¿vale? granada incendiaria o granada de humo y lo que has de meter es el arma que se llama el front weapon ¿vale? que es arma arrojadiza y ahí pues le cargas el tipo de pues le quiero meter un cóctel molotov o una una granada de humo ¿no? y al al disparar pues te lo lanza vale eh alguna pregunta más o ya yo creo que ya cerraremos aquí en discord si eh necros nev dice perdona me metí tarde y no sé si lo has contestado ¿hay algún importador para npc? ¿importador para npc? no no, no hay eh pero sospecho que que acabarán metiéndolo sin si no es muy complicado yo creo que lo acabarán estos estos tíos son un grupo y y la verdad es que van van añadiendo cosas eh por ejemplo ahora están automatizando el tema de las distancias y y yo creo que que meterán un importador pero no en principio no está Star System eh está el puesto el push to talk si quieres hacer una pregunta también está está implementado el combate cuerpo a cuerpo sí sí el combate cuerpo a cuerpo también también está o sea simplemente tienes aquí ves armas eh ataques desarmados y y tienes pues otros que puedan tener estas tenían medium melee pues tienes armas cuerpo a cuerpo en el en el fondo al final es bueno esta la vamos a a sanar vale vale pues simplemente es hacer un ataque de melee que se tira con el puño perdón y ya está el lo que sí hay que hacerlo es manualmente vale tendrías que tirar ella tiene que tirar evasión vale en este caso pues habría salvado si si no hubiese esquivado pues pues tirarías el daño y ya está las coges como antes y le aplicas el daño y ya está y como tiene blindaje pues pues le ha reducido y no sé alguna pregunta más o nos despedimos creo que está escribiendo Star System mientras está escribiendo bueno no es automatizada no eso es lo que he comentado antes que la automatización es lo que van a añadir ahora en la actualización y y el a distancia tampoco está automatizado vale más de de marcarte pues pues la distancia si seleccionas el tipo de arma y entonces te marca la dificultad vale bueno entendido no sé si no sé si tenéis más preguntas en youtube parece que no no sé si no Gracias por ver el video.